¡Ya está! ¡No quieren morirse! ¡Vas a rato madre, tío! Pero, tío, solo se quedan las de alimentos, ¿no? Las de ropa, pero las que son pequeñas. Las de barrio, por decirlo así. Las de los centros comerciales, no. Las de los centros comerciales, no. Los centros comerciales les cierran. Solo dejan los del alimento en el centro comercial, ¿no? Sí. Eso es. Los restaurantes y eso, solo para... Para el servicio de domicilio. Íbamos ya a tiempo, ¿eh? Mierda. ¿Me empiezo bien? ¡Culo! Ya puta, creo que me ha pegado uno. He volado. Sí, he volado también, pero por un... ¿Y yo? Sí. He volado aquí a un pavo. Ahora, ahora me vuelvo a ver. No, 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 no. Me cago en la hostia. En el moñivo rosa, tío. Me cago en el moñivo rosa. En el moñivo rosa. Qué pesado, tío. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo es posible que haya dado al delante y no te haya dado a ti? yo he visto caerse al delante el rodillo joder pues en mi pantalla el que iba delante tuyo la ha dado por eso digo es imposible que le haya dado a él y a tiro no lo has visto, te ha hecho algo raro y quedan todavía 10 por caer es que cuando se caen se ven todos los esqueletos de la pantalla de los rodillos por dentro mira acaba de llegar pobrecillo se habrá encontrado mejor también acazco o lo que sea si ahora está más lejos eso si hace 11 grados y de mínimas 8 ahora hace 11 es que yo por ahí es que no va a... es que hoy está el día gris si que a ver que Iván no... Pipo no puede jugar acaba de llegar a la hora de trabajo y se va a hacer unas cosas me ha dicho tiene que mirar no sé qué que posiblemente juega con él luego para las 9 al... al Little Hawk si no veo que está muy cansado a ver si no otro día cuando él quiera nos ha metido el azul... ah bueno hay que sacarme una mas esta es la primera que hemos jugado en toda la tarde esto hacía tiempo que no la jugaba siempre nos ponen las mismas yo me voy a quedar protegiendo esta zona si es que hay que meter otra por eso me he ido yo ya metemos otra ya metemos otra ya está hay un huevo de gente no hay un huevo de gente ya tenemos tres a defender por busito nos sacan una, nos sacan una ah pero nos meten otra esa efe te la dedico busito salto de troll por busito salto ahí ni la he tocado pero los azules id a por los amarillos bobos que tiren dos que son los que tenéis que quitar si nos quitáis a nosotros no hacéis nada no saben pensar ahora nos las quitan por boca santa a ver quedan 5 segundos no ha estado nada que te han quitado ahí claro normal están aquí todos en medida por los amarillos me ha dado un pelotazo entre la tripa me ha chido yo me ha chido tu 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 los el club es alto aquí lo hice cuidado 11 a ver si no me caigo ahora Pues hay un hubo de gente, madre mía. Y ahí tiene... Así es. Vuelta sin fuerza, el mundo parando. Vuelta sin fuerza, el mundo parando, vueltas. Vámonos van corriendo con las manachas. Jajajaja. Ya, ya no se ha podido. Hay mucha gente también. En la historia hay mucha gente. Sí, demasiada. Por favor, no me agarreis. Ahí van tres ya. No me eches desodorante, vuelo mal. No me eches desodorante. No me eches desodorante. Para que nos acepte. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, loco. Axe para hombre. Hoy no he echado Axe para hombre. Axe. Vamo, vamo, loco. Bueno, pues si queda la duda en la vida real si me eches desodorante, eh. No soy ni una cerdilla. Tengo muchos pegados, eh. Tengo muchos pegados, eh. Me han tirado para arriba, tío. Hola. Uf, no sé cómo he saltado. He visto volar a uno por encima de mí. ¿Las has visto volar? Me han pegado las que un poco más salto por encima del tronco gordo ese. Qué asco de pantalla. Qué asco. Qué asco de pantalla. La leyenda del orco. Pues nada, si queréis llegar a la final, tendréis que pasar por el arco, oye. No, que la otra. Tengo alguna aquí cerca, pero no sé si la voy a coger dentro. ¡Vamos, Indolibor! P хорошis. Le he pillado a una. Dos. Reina dorada, por esas no se llega. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Como coño? Y pensaba que aunque me han caído encima. Esto es uno de las gilipollas. Vaya. Casi a más. se me cae el bonguelito el tontito va a salir una dorada en toda la cara estaba subiendo en la caja para saltarse una blanca y me aparece a la izquierda una dorada claro tenía una esa no se llega esta aquí no se llega como se le ha podido dar a el en vez de a mi se te ha caido encima la rampa ha hecho tío, quítalo, me voy a la planta le quedan 3 y a Manu le quedan 2 se coja una dorada, oh que buena lupi le queda solo una lupi me cago en la puta tío me mongolo tío me mongolo tío la pelea ah venga ya hombre muy buena lupi se lo come y se lo brisa la saquela por una por una no me auto has quedado es que han entrado los 2 a la vez lo que faltaba fuera sin final con nueve pil trafillas ¿oís a Lola? ahora no es que estoy escuchando la play la tengo en cuarta está groñendo cuando roncas está roncando está pero despacito no hoy no otro día sí otro día sí lo escucho pero de calle al turrón vámonos a la corona a su luz vaya en toda la cara vámonos vámonos tiene que caer otra ¿no? bueno joder que dos hostias amaldados ala ya lo bien que iba ya es tuya Marta ya está tres coronas que he jugado hoy tres victorias oye mi sexta corona el explorador que exploraba la corona se la lleva para su casa otra más mira cuando pase el nivel me dan tres coronas ¿en qué nivel? en el 26 25 estoy pues en el 30 y pico creo que dan otra 5 ya está me quedo mucho a nivel he ido para atrás mira se te va a agarrar me va a agarrar me va a directivo y te agarraval ya está hola que mala suerte han quitado con los guantes dorados se ve bonito mira 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 voy a dejar el sindicato del arroz de lado mira entra al campo no se puede permitir si lleva lleva un un coche el Godzilla me he dado cuenta ahí si lleva se ve un muñeco dentro si el basador con su traje chillón 54 53 bajas te falta el pantalón negro dorado del caos el gozado se llama campeón el tuyo pero tienes el pantalón del boxeador del primero del caos el negro no hay coña puestos a uno yo voy a jugar dos o tres me voy a la otra alentamos motores al turrón y luego si acaso más tarde si veo que me saturo pues va 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 se me ha quedado pegado en la puerta iba todo convertido eh y luego iba detrás de mucha gente y me ha quedado pegado vale rompen las puertas joder ya me están pisando la cabeza miralo que raya me da eso tío ya empezamos con las mierdas me ha tirado y me ha metido la meta el martillo sin otro gallo cantaría porque iba de las primeras y me ha vuelto a pasar lo mismo tío que suena mucho no tienes parque si como yo iba a ser que estaba valiendo claquete en el perrito si mi dos igual fiebre medieval y luego el aro no bueno luego pongo el otro modo ya no hay aros si a mi el aro no me disgusta la que me fastidia más es la otra el aro es suerte la otra es que te frustra mucho por la gente o por los fallos que tiene pero bueno el aro al final es suerte es saltar y ya está pero es que este oye que también tiene fallos es que muchas veces que no se agarran cabrón ojo con el aro que una vez me cogió una dorada y no me contó eh tiene fallos también de esos que te quedas bueno pero eso puede ser uno puntual lo de que no te agarre pasa en cada partida 6 o 7 veces si asi chao venga tonto venga 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 tonto que hijo de fruta me ha agarrado cuando iba a saltar tío me ha tirado que cerditos no estoy dentro bueno voy a trolear un poco no trolees mucho porque falta muy poca gente hostia si 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 jajajaja es verdad es la segunda partida en la primera la segunda ronda pica pues 31 a ver que nos ponen para tercer ronda 30 30 parejas perfectas parejas y luego los aros O las paredes, algo de eso No, paredes no Ya nos han metido la de fiebre medieval Pues ya está Que nos pongan un rock and roll Y ya está ¡Alto round! ¡Uy! ¡Alto nube! ¡Ay no, Lupi! ¡Apurar un último segundo! ¡Que me he enganchado, tío! ¡No puedo soltarlo! Se te ve sin nadie Se te veía sin nadie Se te veía intentando soltarte Pero no había nadie Estaba agarrado un palomo Ah, ya no sé dónde está ahí ¿Dónde soy yo? ¡Uva! ¿Seguro? ¡No! ¡Para que mentir! Ya me había quedado en blanco ¡A ver! Uva, manzana, naranja, plátano Ni idea Aquí, ¿dónde voy yo? He mostrado Uva, manzana, naranja Plátano, cinco Y me faltaba la sandía Para memorizarla ¡Qué desgracia! De seis Memorizo cinco Y la que me falta Es la que sale Ayer me paso igual Sería uva, manzana Cereza, naranja ¡Aquí core! Os ha ido uno solo 30 ¿Quién era semiclinal? Para semiclinales ¿Rock and roll? Yo diría que ha sido la primera ¿Un rock and roll? ¿10, 10, 10? Anda, anda ya por ahí Toma rock and roll, ¿no? ¡Ay, madre! Ya te paso el club a ver esta sexta Pues si somos 30, tío Pues pasarán 18, por lo menos Mira, justo Joder, esto es una lotería, hijo ¡Alturrún! Hay 18, tío Para la final Vale, vale Vale ¡Hijo de fruta, tío! ¡Va a tirar a mí! ¡Qué fuerte! ¡Aguanta, guapa, salto! Joder, macho ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué suerte, tío! ¡Venga, venga! ¡Ah, no ha llegado, tío! Joder, tío ¡Qué asco, eh! Ya empezamos con la tontería Ya empezamos con la tontería ¡Uy! A ver, voy a quedar aquí todo ¡Venga, intentadlo, hostia! Ya, me puso con palomos Este no puedo Que ni lo entienda Buena, Malta Gracias, gracias A ver, se tiran todo La victoria Ya, ¿por qué lo mueve? Es gilipollas ¡Qué asco de tío, macho! Buah, yo me he quedado muy mal puesto Como no muevan esta alguien No, yo No miro de ahí ¡No! En serio, tío Yo me he quedado en el caso, tío Puede caerse el muñeco, tío ¡Ah! ¡Súbrelo, tío! ¡Ah! ¡Si ya estaba! Ya No, ya no subo No hubiera pasado igual Si es que yo no podía saltar ahí Porque estaban todos parados, tío Yo venía de la última He ido al montón Y estaba en toscarado Te voy a probar yo A ver si hay suerte Ya, ya, ya Pero es que a veces no te he saltado Que no pensaba si me iba a agarrar Porque lo veía muy lejos Yo he agarrado ahí de... ¡Ah! ¡Ah! ¡18! Va a ser rapidita, ¿no? ¡Ya ves! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tuti! ¡Puesto rápido! ¡Un ver y no ver! ¡Ah! ¡Ah! Final de la Champions Es Agonía Con 18 Piltraquillas ¡Ah! 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 Va a ser una locura, ¿eh? Bueno, pues tú te has quedado arriba ¿Eres la O? Bueno, hay otro ¡Dios! Me está dando unos lagazos Es que 18 personas cuando más lagas Yo creo que cuando más gente Sí Por eso a veces cuando jugamos 8 o 9 no lagas ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué coño? ¡Buah! 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 ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Buah! Pues ya sí que... Complicado, sí ¡Ah! 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 ¡Buena! 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 ¡Pues no te has quedado mal ahora, eh! ¡No te has quedado nada mal! ¡Vas a ganar! ¡Has ganado ya, eh! El otro está muy mal Tienes más sitio que el otro Tienes más sitio que el otro No te quiero, eh ¡Bueno! ¡Hostia! Si llegas a esa, ya está, ya has ganado Sí, ahora sí has ganado Ahora sí has ganado Ahora sí has ganado ya ¡Ya está! ¡Toma ya! ¡Pues no te has ganado ya! ¡Pues no te caes! ¡Ya está! ¡Guau! ¡Yes, guau! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡En serio! ¡La coronita del muñeco de prueba! ¡Ya está! Se lleva la corona para azotar Pero ha salido bien Ha hecho buen hueco ahí en el final Pues este, se ha caído como abajo del todo como vale Pero en la carrera de esa última con aquel, lo has hecho un hilo si, ya está se ha caído contigo se ha caído conmigo a ver si entre ellos se ponen también a hacer el cilipolle y se matan con otro hijo de puta va a ganar ese tío si, va a ganar el otro por dos cuadrados frustrante balance final balance, balance vale, por lo menos al final no es raro, es normal ya, es raro toca mucho las pelotas sobre todo si vas ahí con la horda si, vas primero pero como vayas de los últimos, ya has cagado hasta los típicos ahí, adelante no es raro 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 abajo tío pero quiere subirte para arriba tío, es que son mongolos coño se me ha saltado que coño tengo uno debajo que el tiene y se subía para arriba es que claro, así como coño abajo, a ver, al carajo normal por lo que alguien te iba no es raro ojo, pues yo he pasado ahí, si es donde yo estaba yo he pasado por los pelos macho, tío, ganando el musador este de mierda macho, cómprate una vida hijo de puta gata me una quinta alimenta se va a amarillo no, era otro no, era otro agarrándome ahí antes de pasar el último checkpoint es que... como sabores no se que pasa que yo no lo he que te hacen pasar a la puta pantalla esos son los típicos que se quedan las primeras pantallas me cago en la mano que yo le pude hoy me había dado el 28 yo lo estoy viendo al ultimo yo estaba viendo a uno luminicornio ese ese estaba viendo yo hoy no había nadie a su alrededor porque era el ultimo coño ubishou ya esta investigando el robo del código fuente de quad dodge legion le han robado el código fuente eso que coño la programación el código fuente es lo de donde se ejecuta para ejecutar el juego el código fuente se le perdió el código fuente lo del final fantasy 8 y luego por eso no hubo ningún no se ha acabado en el cine 8 clásico hasta pasaron ya los años mmm porque habían perdido el código fuente sin eso no se ejecuta el juego no puedes jugar por que chalieta la misma pantalla hay que me tira me tira me tira que hijo de fruta el gallito de los cojones me ha quedado decimas de segundos hay oye ostia que cerdo que cerdo mucho guard bueno tenía que haber ido para arriba no vamos bien me ha empujado cabrón no quiere ir metido para allá y tu me has movido con el cuerpo mas metido para el otro lado con la inercia con la inercia del movimiento y la bruja te ha ganado de empujarla que si el que? la bruja no? si me ha visto me ha visto y para allá que te miro te ha visto las intenciones pues si no le he hecho nada te has mirado con ojos de querer ya está ya está 23 lo que no sé de que ronda vamos a jugar me he quedado en la parra la tercera la tres cuartos de champion coge la cola o 23 o 23 son muchos eh esto va a ser caótico y luego un puntilla si pasamos estamos en los modos clásicos no? para rematar es que la clásica el otro era el aro y el suicio por las paredes en la primera temporada era coger la cola y de puntillas uy uy tan librado loco tan librado loco ven aquí y aquí que dices? ese se ha librado antes de mi veo gente por debajo voy a hacer estrategia yo ninja hola mi amor a la vuelta otra vez perfecto con 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 mi dos somos rellenitos y siempre vamos a cien vestido de chocolate mira no te me caigas ahora ah que tiene los dos cola no ah no tenia cola tenia cola cuidado ya me salio por eso eh no no me la ha quitado en el ultimo minuto tio joder macho que suelto pues nada tio ah ah yo he pasado faltando diez segundos es que se hace terna un minuto y medio y se hace yo que se que con tanto estoy tanto puntillas y luego seis todo puede empezar seis y te ponen sopa de tropezones pues no esquiva y cae semifinal de la champion si es seis si es seis yo creo que va a salir sopa si son siete puede salir desagonia festival o montaña primero hay que pasarla y luego ya se verá yo no va a salir si espérate que se tire un poco aunque ahí no mucha gente se han comido la fruta se han comido la fruta todos los que se han ido primero corre conguito vamonos a sandia sol bote se espera el bote y todo tío no sé cómo voy a poner el otro lado no sé cómo voy a poner el otro lado va bien también pero los dos lados hay uno adelante y no pasa nada tan 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 uuuu ya está el moquete verde y el boseador yo creo me hace que pase algo raro a ver no, el boseador se ha quedado no me contaba no me he visto cuatro chey chey clasificado seis piltrafillas para finalillas que viene? que viene Freya? que viene Freya? hola guapa que tal? que H Freya que sale la montaña no me muerdas viene me muerde y se va es una carilla es un cueda cueda montaña majareta que si no te vaya la chaveta quien se llevará la corona que mala espera con los dientes mía al turrón con con conguito somos rellenito y siempre vamos a hacer esto es un déjà vu de lo que me ha pasado antes un déjà vu y en lo que me he levantado me ha dado la otra vestido de chocolate con cuerpo de cacahueva ganaré se han golpeado ahí se han golpeado ahí madre mía se han ido para atrás a ver si cae el fuego a ver si cae el fuego hostia hostia vamos vamos no me lo puedo de creer me lo he eliminado si he saltado antes me lo he salto a la vez me lo he salto a la vez me lo he salido antes que suerte y los otros dos que se han tirado de cabeza el ansia pura es como a veces tiene el fallo ese de que sube ya ya y a veces te lo da aquella que te lo dio aquella estaba casi a doceo de la corona y